Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Dialex & C Valencia, un programa en el que estamos conversando con diferentes representantes de los sectores más importantes de la economía valenciana. Hoy nos vamos a centrar en la automoción, uno de los sectores clave en nuestra autonomía. Para ello vamos a charlar con Mónica Alegres, la presidenta de Avia, es la entidad referente del sector de la automoción en la Comunidad Valenciana y está integrada por fabricantes e industria auxiliar, tanto multinacionales como pequeñas y medianas empresas. El conjunto de compañías reunidas en el clúster agrupa y da empleo a unas 25.000 personas de manera directa. Damos la bienvenida y las buenas noches a Mónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien, muchas gracias, encantada de compartir este rato. Para empezar, nos gustaría conocer cuál es tu trayectoria dentro del sector y también concretamente dentro de Avia. Vale, muy bien. Bueno, pues profesionalmente soy la directora comercial de Industrias Alegre. Es nuestra empresa familiar, 100% valenciana, que fundó mi padre en el año 53. Era matricero de profesión y luego pues empecé con el tema del plástico. ¿Qué hacemos? Fabricamos moldes y piezas de inyección, sobre todo para automoción ahora mismo, es el sector más importante en el que trabajamos. Llevamos trabajando en él desde el año 70 aproximadamente. Yo empecé a trabajar en la empresa en el año 92, hace ya una buena temporada. Entonces, pues bueno, empecé en el departamento de ingeniería, acabé mi carrera, soy ingeniero técnico industrial. Empecé en la oficina técnica, en la parte del taller. En el año 2000 moví a la parte comercial y empecé a llevar uno de los clientes más importantes que tenemos ahora mismo en la empresa en automoción, que es Ford, como Key Account. Y a partir de ahí pasé en 2006 a llevar la dirección comercial de la empresa. Entonces, llevo en el sector, pues bueno, si nací en el 70 y llevo desde el 92 y empresa familiar, pues toda la vida, ¿no? Trabajando con el sector. Es un sector, por tanto, que conoces muy bien, has heredado la pasión de tu familia por la automoción. Y dentro de Avia, ¿cuál ha sido tu trayectoria? Bueno, pues en Avia, la verdad es que, bueno, la empresa, nuestra empresa fue una de las seis empresas que fundaron Avia en el año 2003. Y yo empecé en la junta en el año 2010, ¿vale? Y llevo en la presidencia de Avia desde el 2018, en junio, el día 7, ahora tres años que llevo en la presidencia. Estás enfrentándote, ¿no?, a este último año como el más complicado, me imagino, ¿no?, dentro de tu trayectoria. Sí, sí, me hubieran contado, me parece que cuando me dijeron, ¿quieres ser presidenta de Avia? Yo creo que hubiera dicho que a lo mejor me lo pensaba un poco más, ¿no? No me lo pensé mucho. Pero bueno, la verdad es que complicado, complicado. ¿Cuántas empresas están dentro del clúster? Pues ahora mismo somos 116 empresas. Es un sector, bueno, nuestra asociación representa toda la cadena de valor del sector, desde lo que son fabricantes de coches, por ejemplo, Foresta dentro de la asociación, a lo que son fabricantes de componentes de diferentes niveles, digamos, dentro de lo que es el largo T1, T2, T3, ¿no?, de diferentes... Según como tú envías al OEM, estás en primera línea, segunda o tercera. Normalmente la tercera línea, pues bueno, son empresas de materia prima, aparte operadores logísticos y también empresas de ingenierías industriales. Estos serían los socios natos, ¿no? Por otro lado tenemos socios colaboradores, que son empresas, pues bueno, que tienen servicios auxiliares como consultoras o empresas de servicios financieros. Un segundo grupo de socios, los tecnológicos, muy importantes también para nuestro clúster, como son pues todo lo que es las universidades y los institutos tecnológicos, que dentro del Reddit, pues están más relacionados con la automoción, pues como son AIDIME, AIMPLAS, el IBV, el ITE y el ITI. Todos ellos conforman y nos ayudan a ir adelante. Es un entramado más heterogéneo de lo que podemos pensar, ¿no?, a nivel usuario de lo que es la automoción en la Comunidad Valenciana. Sí, 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 ya te digo, es que tenemos un poco de todo, ¿no?, los fabricantes, las empresas que dan soporte y, por supuesto, toda la que tienen el conocimiento tecnológico, ¿no?, tan importante. Ahora comentabas el número de personas que trabajan en el sector, pues alrededor de los 25.000, ¿no?, pues a veces cuando nos ponemos a charlar, ostras, ¿qué cantidad tan importante, no?, de personas, pues como si diéramos trabajo a toda una población como Aldaña, ¿no?, como Alacuas. Y hablando de facturación, por dar también alguna cifra, estamos hablando de una facturación agrupada de alrededor de 12.300 millones de euros, y bueno, se supone casi casi el 10% del PIB de la comunidad. Es, por lo tanto, un sector importante dentro de la Comunidad Valenciana. El sector de la automoción se enfrenta a cambios importantes, ya desde hace años, la crisis del coronavirus, la crisis sanitaria, ha sacudido también con fuerza a la industria. ¿Cómo está afrontando el sector esta situación tan difícil? Pues como bien dices, llevábamos ya de antes, ¿no?, una temporadita muy interesante. Yo creo que, como el sector apasionante, pues yo creo que lo mismo, ¿no?, en plena revolución, en plena transformación del sector, quizás no solo del sector de la automoción, no es la movilidad lo que se está transformando y con un montón de retos disruptivos encima de la mesa, empezando por la transición ecológica, pues con todo el tema de las emisiones de CO2 y lo que es el proceso de descarbonización que lleva la industria. Aparte, todos los cambios de uso del vehículo, o sea, ya no estamos hablando del coche como un producto, estamos hablando ya más de un servicio. O sea, yo creo que muchos de los que nos estarán escuchando, ¿no?, que son de mi generación, pues bueno, cuando tenías 18 años que querías comprarte un coche, yo creo que era la ilusión de todo el mundo, ¿no? Pero bueno, ahora mismo lo que se busca es servicios de movilidad, ¿no? Esa relación cliente-coche cambia totalmente. Por otro lado también, pues toda la conversión o el tránsito hacia el coche eléctrico, hacia el coche conectado, ahora mismo el coche es la sexta pantalla, ¿no? La cuarta pantalla fue la tele, la quinta fue el móvil, la sexta es el automóvil. Coche autónomo, que va a hacer que cambie también totalmente todo el tema de nuestras ciudades y demás. Aparte, pues al sector afectan todo lo que es el tema geopolítico, ¿no?, lo que ha pasado con el Brexit, todas las grandes comerciales entre China y Estados Unidos. Bueno, veníamos, la verdad, es que de un momento de una etapa muy dura, una etapa en la cual el sector, pues bueno, estaba adelantando o acelerando las inversiones, fabricando más por menos, queriendo fabricar coches cada vez que cumplían esas regulaciones, en materia de emisiones tan tan exigentes, y en todo este mar de magnum, pues el año pasado, de repente llega este bichito, nos revoluciona más todavía, ¿no?, nos pone todos patas para arriba, cualquier previsión que tuviéramos en las empresas, en los estados, bueno, todo por el aire. Realmente esa crisis o esa crisis, ¿no?, que ha sido global, nos ha pillado desprevenidos totalmente, sanitaria, pero que ha llevado una crisis económica, una crisis social, y que va a llevar y está llevando un cambio totalmente en el patrón del consumo, ¿no?, es decir, ¿va a cambiar? No sabemos cuál va a ser, ¿no? ¿Cuándo tú vas a comprarte el coche? ¿Cómo te lo comprabas hace un tiempo? Pues la verdad es que es una pregunta que está encima de la mesa. Entonces, en Avia tenemos empresas manufactureras e ingenierías, fundamentalmente estos dos grupos. El año pasado, cuando, bueno, en marzo, en abril, todas, en un momento o antes o después, pararon, en mayor o menor medida, el 90% de los empleos del sector se vieron afectados, la mitad o más de nuestras empresas presentaron ERTEs. Pasa el 20%, estamos en el 21%, la situación no parece que vaya a mejor, la demanda no se reactiva, eso es una realidad. Además, por si tuviéramos poco, a principio de año tenemos otra crisis más, la de los semiconductores, la falta de microchips, que genera paradas de producción otra vez, todo lo que eso conlleva. Entonces, ¿qué están haciendo nuestras empresas o el sector, que es lo que está intentando? Pues, por un lado, buscar nuevas oportunidades de negocio que puedan resolver o puedan responder a los retos que tenemos, eso es lo primero. Seguir en ese plan de búsqueda de nuevos mercados, de nuevos clientes, diversificar, ¿no? Seguiría como la segunda cosa importante. Por otro lado, buscar alianzas. Yo creo que también es fundamental, ¿no? O sea, empresas que te complementen, con las que tú puedas hacer más cosas, ser más competitivo, porque la tecnología va avanzando, bueno, increíblemente rápido, ¿no? Y es difícil que el conocimiento esté solamente aglutinado en una sola empresa, ¿no? Por lo tanto, es muy importante. ¿Claves para la supervivencia? Pues, bueno, creo que podríamos decir tres palabras, innovación, agilidad y flexibilidad. Yo creo que es lo que ahora mismo hace falta. Es un sector, por tanto, que está acostumbrado al cambio continuo, ¿no? Pero esta situación, digamos, que todavía ha puesto esto al límite, ¿no? Sí, sí, sí. Un poquito más. ¿Cuál es el impacto que ha tenido en las empresas durante el último año? Pues, a ver, por los datos que manejamos en Avia, hemos calculado más o menos que lo que sea el impacto, la bajada de facturación del año 20, comparado con lo que estaba previsto, ¿vale? Porque, bueno, el 19 no fue un año malo, el 20 parecía que podría no haber sido lo que fue, alrededor de un 20% de descenso en facturación, ¿vale? Ahora llega el año 21, estamos ya casi en junio. La verdad es que, bueno, como hemos dicho, no se reactiva la demanda, hay caída en producción, las ventas todavía son menores que las del 19, que es con el año con el que nos comparamos, comparamos con el 20, pues, bueno, es truco, ¿no? El truco, pero con el 19, que es un poco lo que... Entonces, pues, bueno, ahí estamos un poco viendo a ver por dónde va a ir el tema, sí. ¿Pensáis desde Avia que se está dando suficiente apoyo desde las administraciones al sector? A ver, es una pregunta que a mí me cuesta siempre responder, a mí me cuesta bastante, pero, bueno, podríamos decir que nos sentimos parcialmente satisfechos, ¿vale? Un poco en ese sentido. Bueno, el sector de automoción ha sido, creo que, de los más afectados, ha habido muchos más, por supuesto, pero, bueno, muy afectado por la crisis. Es un sector que también va a tener mucho que decir en la recuperación, en la salida, ¿no? Porque es estratégico para la economía. Yo creo que ahora mismo necesitamos un poquito más de cariño, ¿no? Si cabe. Sí que es verdad, por ejemplo, que cuando lees temas de relaciones con el sector, las noticias, lo que te va llegando, a veces pienso, ¿qué queremos? ¿Un país con coches más eficientes o un país sin coches? Bueno, digamos al lado un poco el tema de percepciones personales, ¿no? Sí que es verdad que apoyo, pues, ha habido a la industria en todo el tema de la gestión de los ERTE, eso es cierto. Además, pues, ahora, pues, con el anuncio de los fondos de recuperación, ¿no?, que vienen de Europa, que sin duda es una ocasión única y que no hay que desperdiciar, pues, estamos un poco expectantes a ver, pues, cómo se van a concretar esos pertes de automoción, ¿no?, y cómo realmente esos fondos van a llegar a las empresas para ayudarles en esa recuperación, ¿no? Es un poco lo que... En Avia, por ejemplo, sí que me gusta, me gustaría comentarte que, como asociación, uno de los objetivos que tenemos es que nuestras empresas sean más competitivas, es una base, ¿no?, de nuestro trabajo. ¿Qué queremos garantizar? Que dentro de 50 años el sector siga estando todavía en la comunidad. Yo creo que eso es por lo que todos trabajamos, ¿no? Y por eso sí que hemos empezado a... Bueno, bueno, hemos creado un proyecto muy interesante dentro de Avia, que es nuestro Hub de Innovación, le llamamos el MIF, el Mobility Innovation Valencia, y sí que para este proyecto que pensamos que es clave en esta recuperación y hacia dónde tenemos que ir las empresas de sector, sí que tenemos un apoyo firme de nuestra administración para poderlo llevar a cabo. Es cierto que otros sectores que han sido igualmente afectados se están recuperando de una manera más rápida por las circunstancias del sector, ¿no?, por la reactivación de la hostelería, del turismo, pero la automoción, su paso es más pausado, ¿no? Es más pausado por lo que comentábamos antes, el patrón del consumidor ha cambiado, ahora mismo, pues bueno, entre todas las alertas que hay, los problemas, quién se compra un coche, qué coche me compro, o sea, todo eso no genera que el consumidor, aparte de la situación de pandemia, que tampoco ayuda a todo esto. Bueno, tenemos que hablar también de la situación de Foro Almusafes, con el ERE, ahora, también con el nuevo ERTE que se ha adelantado un mes, prácticamente, ¿cómo está en este momento la situación? Pues bueno, la verdad es que, bueno, los más afectados, por supuesto, ¿no?, con el ERE que anunció Foro en febrero, pues directamente los 630 trabajadores que desafortunadamente se han quedado sin empleo. Pues ese ERE, ¿no?, que se anunció ya en febrero y los ERTE que ya están viniendo, pues bueno, tienen una clara consecuencia de las noventas, ¿no?, de los vehículos que se fabrican en la planta de Valencia, eso es la causa principal. El efecto que está teniendo, que ha tenido este ERE en las empresas del sector, pues es domino, es decir, dependiendo de, valga la redundancia de la dependencia que tengas con Foro, pues más o menos afectados. Las multinacionales, los tier ones, que trabajan con su producción totalmente alineada con la producción de la planta de Foro, pues bueno, han tenido que parar a la vez. Otras empresas, las auxiliares, pues bueno, tienen que ajustar su demanda, al revés, su producción, ¿no?, a la nueva demanda. Y bueno, sí que es cierto que afortunadamente muchas de nuestras empresas ya llevan mucho tiempo trabajando en la diversificación, como comentábamos también, muy importante, en sectores, en otros mercados. Y gracias a eso, pues bueno, no se han visto tan perjudicadas, pero bueno, sí que ajustando su demanda. Sí que marca la situación de Foro un poco el ritmo, ¿no? Marca el ritmo, es la empresa atractora de la comunidad, ¿no?, es clave para la economía, entonces quien más o quien menos, de alguna forma, pues está trabajando y alrededor, la empresa auxiliar que existe, pues claro, se resiente, ¿no? Dicen que cuando Foro se constipa, los demás cogemos la gripe, ¿no?, pues bueno, un poquito en ese sentido y es lo que hay. Una buena metáfora, desde luego, para definirlo. Recortes, por un lado, por otra parte, se apuesta por Almusafes para fabricar motores híbridos para toda Europa, supone un respiro. Bueno, la verdad es que sí, fíjate, es que llevamos un año con noticias de todo tipo, ¿no?, desde los seres que te dejan ahí un palo hasta, pues bueno, estas que de verdad pues aportan un poco de luz, desde luego, apostar por estos motores, siendo pues muy importantes como esa transición, yo veo el motor híbrido como una transición clara hacia esa movilidad descarbonizada, ¿no?, es muy importante. Además, cuando Foro anunció esa noticia, también vino acompañada con el anuncio de que en la planta que tienen de ensamblaje de baterías, pues también iban a ampliar la capacidad de producción. O sea, son dos noticias que van muy alineadas con todo lo que estamos hablando de la nueva movilidad, de la conectividad del nuevo sistema, ¿no? Ahora ya lo único que falta es que, pues bueno, que nos digan dentro de poco, cuando sea o cuando pueda ser, qué nuevos vehículos van a venir a la planta de Valencia, ¿no?, que es lo que estamos todos un poco esperando. La electrificación, la digitalización son retos, ¿no?, que ahora se ponen de manifiesto todavía más. Pues sí, la verdad es que no cabe duda, es el camino que hay que seguir, ¿no? La marcha atrás ya no hay, afortunado o desafortunadamente ya no lo hay. Sí que es cierto que el sector automoción está muy comprometido con todo el proceso de descarbonización, eso es claro, ¿vale? Es decir, lo que pasa es que esa transición, pues bueno, se va a hacer de una forma que sea justa, que sea ordenada, que sea rentable, ¿no?, desde todos los puntos de vista, debe de llevar sus tiempos. Es decir, ha habido muchísima inversión que ha realizado el sector para poner ahora en producción o en la calle los motores que están en los coches actuales y lleva todo su paso para poderlo, para poderlo después llevar a esa transición que todos queremos. Digitalización, pues es súper importante. Sí que es verdad que las empresas de Avia, en ese sentido, pues está muy avanzada, sobre todo lo que se refiere a sistemas de producción digitales. La digitalización, estamos ahora mismo, Navia, incorporando empresas que estén centradas también en este campo porque forma partida de la cadena de valor del sector, ¿no? Es un actor más, ¿no? En todo lo que comentábamos del coche del futuro, que ya no es del futuro, vamos, está ya inminente y ahí ese coche conectado y autónomo. Las empresas, por tanto, no se pueden quedar atrás en este tema porque se quedarían, ¿no? Lógicamente, por el camino. Que se quede detrás ya no coge, ya no coge el ritmo. Es así, es así, te empuja. Desde la Comunidad Valenciana se hace patente todavía más la necesidad, ¿no? De esa gigafactoría de baterías eléctricas de la que estamos oyendo hablar también últimamente. Pues, hombre, la verdad es que sí, es un proyecto, un gigafactoría, un gigaproyecto. Desde luego, la Comunidad Valenciana tiene una posición estratégica muy importante, ¿no? Es decir, no solo para abastecer a lo que sean empresas del territorio nacional, sino para exportar también a aquellos otros países que, bueno, que no tienen instalaciones de este tipo, ¿no? Es un proyecto necesario. Las empresas de Avia, desde luego, tienen muchísimo que aportar, muchísimo que decir, ¿no? En todo este proyecto. Que ojalá, ¿no? Se sea así. Por ejemplo, como comentábamos antes con el tema del MIF, hay uno de nuestros proyectos que se han lanzado que va muy relacionado con esta iniciativa, que es el proyecto que se llama Battery Pack, que, bueno, que consiste en diseñar, fabricar y validar baterías hechas en la Comunidad Valenciana, ¿no? Made en la Comunidad Valenciana, como se suele decir. Además que vemos que es muy positivo que realmente se pueda llegar a tener esa gigafactoría, pues porque va a ayudar a que Ford, ¿vale? También diga, ostras, pues es interesante estar aquí, por lo tanto, un pasito más a que se pueda quedar, ¿no? Cuanto más fácil se lo pongamos, pues, bueno, más fácil tenemos que se siga queriendo apostar, ¿no? Por la Comunidad Valenciana, esta multinacional de referencia. ¿Estamos preparados los usuarios para que se instale el coche eléctrico en nuestras vidas? Pues fíjate, yo te respondería con unas preguntas, ¿vale? Sí, porque cuando realmente estaremos preparados, yo creo que cuando podamos contestar de una forma clara a preguntas como, por ejemplo, ¿hay infraestructura suficiente? ¿La autonomía del vehículo es la que debe tener? ¿Dónde puedo recargar mi coche? ¿Cuánto tiempo me cuesta? O sea, ¿o el precio es asequible para un consumidor medio? Yo te contesto con más preguntas porque yo creo que está un poco todo ahí en el aire. Entiendo entonces que la respuesta es que nos lo tienen que poner más fácil, ¿no? Para poder acostumbrarnos, ¿no? Y que sea como comprar cualquier otra cosa, ¿no? Como dar ese paso de manera... Exactamente, que no necesites penchártelo mucho, ¿no? Que ya me haga como una cosa natural, pero bueno, llegará, pues bueno, como todo, pero bueno, o sea, vosotros muy cerrados con el coche eléctrico, pues bueno, hay otro tipo de alternativas, ¿no? No solamente el coche eléctrico, ¿no? Aparte. Para mí al final va a haber un mix, un mix de motorizaciones, por supuesto, yendo a hacer emisiones, que es el objetivo que está ahí de aquí al 2050, ¿no? No podemos matricular ningún coche que no se hace en emisiones, pero hacer emisiones en la completa, en el completo cadena de valor, ¿no? Desde la producción de las materias primas hasta la fabricación, hasta luego el reciclaje, ¿no? ¿Y qué haces después con esa batería? Entonces, por eso digo que quizás luego, pues bueno, hablamos de la pila de hidrógeno, el tema del gas natural, o sea, hay muchas otras tecnologías que todavía están empezando, que probablemente pues también acompañarán a este proceso y que, bueno, que convergerán, ¿no? Al final para que haya una oferta mucho mayor para tu poder elegir, ¿no? Al final. Y por último, Mónica, en este tiempo en que hacer previsiones se ha convertido casi, bueno, en una cuestión imposible, ¿cómo esperas los próximos meses para el sector en la comunidad? Pues bueno, la verdad es que lo que te dice es predecir, es muy complicado, ojalá tuviéramos la bolita de cristal, yo en todo lo que sería nuestro trabajo de, bueno, mismo, ostras, ojalá supiéramos tal, pues bueno, desafortunadamente eso es imposible. La palabra que ahora mismo tenemos encima de la mesa es incertidumbre, ¿no? Es decir, ¿cuándo vamos a volver a tener esos volúmenes normales? ¿Qué son normales los del 19? Es un poco, entonces, yo quizás veo que conforme vayamos de alguna manera cumpliendo con esos retos encima de la mesa, ¿no? Y vayamos garantizando que se van cumpliendo, como el tema de las emisiones, por ejemplo, o cuando la pandemia ya se tenga más controlada, ¿no? Si ahora el proceso de vacunación va como toca, probablemente después del verano las restricciones a la movilidad ya no sean tales y haya un poquito más de alegría, ¿no? Y a lo mejor, pues bueno, la gente se piensa en comprarse el coche que hasta ahora lo ha tenido parado, por ejemplo, ¿no? Es decir, mover la economía es lo que te va a hacer que la demanda se reactive, yo creo que eso es clave, ¿no? Para poder. Entonces, pues bueno, estamos todos deseando que llegue esa recuperación, desde luego, este año no va a ser. En el sector, pues tampoco queremos dar muchas cifras, por lo que vas escuchando, probablemente hasta entrado el 24 no exista, pero bueno, pues vamos haciendo pasos y vamos intentando llegar a esas nuevas soluciones, ¿no? Que nos vienen por ahí. Lo importante es no detener, ¿no? L'endadura en el camino. Como las ruedas de los coches, ¿no? Es decir, eso es un tema que sí, non-stop, desde luego. Mónica Alegre, presidenta de AVEA, ha sido un auténtico placer compartir esta charla. Muchas gracias, igualmente. Bueno, gracias, buenas noches. Y nosotros tenemos una próxima cita en Diálex CEP, en Diálex Am CEP Valencia, muy pronto. Adiós y felices. ¡Gracias!